¡Oh! ¿Pero qué voy a hacer? Mártiré, te ves triste. ¿Qué te pasa? Bueno, es que me da vergüenza. Ya, pues, dime. A ver si te puedo ayudar. Es que... Pero habla. Bueno, la cosa es que me estoy enamorando de hoy. Pero no me da ni siquiera la hora. Pero eso es obvio. Te falta personalidad. ¿Personalidad? Sí, atrévete. Atrévete, te ves, salte del clóset. Descápate, quítate, te espalde. Deja de grabarte, que no le bajaré tratante. Depártate, ponte, jajate. Deféndete, salta de chispas al distante. Tiene que en juego como un lante. Y sacúete en su pantano, si fuera de un guay. ¡Y yo, mi party! Eso me gustó. ¡Y yo, mi party! Y sigue su cuerpo mal. Dale con el antiguo, se sigue su cuerpo mal. Dale con el antiguo, se sigue su cuerpo mal. Dale con el antiguo, dale con el antiguo, dale con el antiguo. ¡Y yo, mi party! ¡Buena la tarde! ¡Fuerda el aplauso para el señor!